Mis estimados amigos de YouTube, he estado estos días un poquito triste. Primero los saludos, soy el profesor. He estado un poquito triste por todo lo que ha estado haciendo la dana en Valencia, en varios sitios de España. Ha sido de verdad ver centenares de personas que han trascendido más de un millar, que han desaparecido. Es mascota. Esto es descarrador. Pero sin embargo, a pesar de que estaba muy, muy como triste, desanimado por esta situación, pidiéndole adiós por todas esas familias y las personas que han pasado esto. Me llega la notificación de la interpretación de Manuel José en La Llorona. Hice una canción que hemos estado esperando con mucho deseo, con muchas, muchas ganas, muchas de escuchar. ¿Qué tal, no? La interpreta. Y bueno, aquí estamos. Así que, por esa parte estoy feliz, ¿no? Por este triunfo de Manuel José. Vamos a escucharlo. Te voy a decir, ¿vale? Lo que pienso, lo que creo y algunas notas que hace, algunas técnicas. Quédate y vamos a descubrirlo. Estos guitarristas hacen hablar las guitarras, ¿eh? Muy bueno. ¡Ah! ¡Qué hermosa voz! Empieza en un la, la tres. Va hacia el do cuatro y luego descansa en un la sostenido tres. Me encanta esta interpretación porque es su voz muy bien impostada, colocada e inclusive un poco menos de claroscuro. La hace como un tanto más juvenil. Esto es muy interesante. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Un truán muy bueno. Es Manuel José. Es su voz. No está imitando a nadie. Mi cuatro y fa cuatro en los primeros agudos, en ese huipil. Y lo hacen en... No es meso forte, es una voz media. Hermoso huipil, llevada llorona, que la virgen de creí. Allí sí hizo una mesa divoche, ¿vale? Muy, muy buena. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Me encanta, me encanta porque es una voz, la está haciendo semiformal, pero mucho más juvenil. Está muy, muy bien logrado. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. De un campo lirio. Genial, genial esto. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Qué llanto ahí. El que no sabe de amores. Qué hermoso. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Muy bien ese sol cuatro, creo. Sí, dos sol cuatro. Muy bien, muy bien. Y los guitarristas hacen hablar de la guitarra. Qué hermoso toca. No sé qué tienen las flores, llorona. Los paisajes. Las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores. Aquí le añadió un ligerito claro oscuro, un poquitito nomás. No sé qué tienen las flores, llorona. Pero no está tan oscuro, Coman. Está muy bien, eso está muy bien, que te lo digo. Flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona. Mantiene esa misma levedad en el grave. Parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y con modo llanto, llorando, pero muy juvenil. Sol cuatro en los agudos, con una voz que llamarían los antiguos voz de pecho. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. ¡Llorona! Qué bien eso. Re cuatro y mi cuatro, ¿vale? En ese llorona, llorona. Como que de clamo, ¿no? En la interpretación, pero sin perder la melodía, la armonía de la canción. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. En ese con... Y en tú también otro fa cuatro. Es que no suena operático. Está muy, muy bien logrado esto. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Wow, casi, casi que llora. Esto es increíble. En el lloro, fa y sol. Me muero de frío. Qué bien eso. Fíjense, re cuatro, re bemol y descansa en un la tres. De frío. Qué hermoso. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Mucho sentimiento ahí, pero sin perder el estilo juvenil. Dos besos llevo en el alma, llorona. Tampoco es la impostación que hacía el gran Rafael, que era también muy semiformal. Nada de eso, ni semi-operate. Está en su punto exacto y lo hace muy, muy original. No había escuchado esta versión. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Hay un poquitito de claro oscuro mínimo. Que no se apartan de mí. Para darle mayor. Es como si hicieras un degradado, pero de la voz. El último de mi madre, llorona. Es una versión de estudio. Es como que yo escuchara a Manuel José Acapella, porque él canta así. Yo te diría que Manuel José canta tan así y mejor que las versiones de estudio. Y yo creo que lo dije en un video. Lo he escuchado nomás. En castellano, tres o cuatro cantantes no llegan a diez en castellano. El último de mi madre, llorona. Oh, pero qué hermoso eso. De mi madre. ¿Cómo lo hace? Bueno. Sol cuatro y mi cuatro hace un glissando. Madre. Pero un glissando con un vibrato muy bien colocado. Perfecto, perfecto. Esto está genial. Y el primero que te di. Ay, 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 ay. Genial. Y termina con un pequeño quiebre de sentimiento. Esto está espectacular. Y un vibrato. O sea, extiende esa nota. Ay, 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 ay. La extiende. Mucho, mucho, mucho. Y luego culmina en un vibrato perfecto. Me siento muy orgulloso de lo que Manuel José ha hecho con esta canción. La ha hecho tan propia. No se parece a ninguna versión de las que yo he escuchado. Ni a la de Rafael. Ni a la de Pablo Montero. Ni a la de ninguno. Realmente te lo digo. Es su propia versión y lo hizo espectacular. Bueno, dime tú qué te parece la magnífica interpretación de Manuel José. Dime lo que quieras. Allá abajo. Y les deseo mucha felicidad y que disfruten con esta canción muchísimo. Tanto como lo hice yo. Un beso, un fuerte abrazo. Se los quiero muchísimo. Y nos vemos pronto. Chao.